Música Vive sin saber qué pasó Vive sin saber qué sé Ya no te quedo por si sobrevives Con tristeza amargándose Sabes lo que quieres Sabes por qué luchas Tarda el tiempo y piensas Tarda el tiempo y piensas Vive sin saber qué sé Luchas en si el sábado vives Cada tu persona vive Cada tu persona y vive Eso no es maldito Por el placer de tu vida Solo les gusta el malacaso No sabes de mentir Sabes lo que quieres Sabes por qué luchar Tarda el tiempo y piensas No sabes de mentir Pero no sabes de mentir Vive sin saber Luchas en si el sábado vives Cada tu persona y vive Cada tu persona y vive Cada tu persona y vive Gracias por ver el video.